actualmente esa institución cuenta con mil treinta y ocho empleados en tres nóminas distintas el otorgado este año al despacho de la primera dama alcanza casi los mil millones de pesos más que los montos asignados a los ministerios de la mujer y al de la juventud administra 400 millones más que el tribunal superior electoral seis veces más que la oficina del defensor del pueblo más que los ayuntamientos de santiago y santo domingo norte sus recursos también superan la suma total de lo entregado a 83 ayuntamientos municipales juntos este año el despacho de la primera dama tenía planificado utilizar más de la mitad de su presupuesto al pago de nóminas en el mes de julio la nómina de empleados fijos ascendió a veintiocho punto tres millones entre los empleados hay cuarenta y nueve secretarias y recepcionistas distribuidas en dieciocho departamentos distintos además hay cien conserjes mientras que con salarios entre dieciocho mil y treinta y un mil quinientos nueve secretarios aparecen treinta y siete choferes entre quince mil y veintidós mil pesos mensuales devengan los doce mensajeros nombrados si comunicaciones hay otros veinticinco nombrados con cuatro encargados total la nómina de empleados fijos del despacho de la primera dama tiene seiscientos noventa y cinco empleados pero hay otros ciento sesenta y seis seiscientos son contratos entre comillas a pruebas esta lista de empleados hay cincuenta facilitadores con la tercera nómina del despacho de la primera dama es para el pago de personal militar que cuenta con ciento setenta y cinco uniformados cuarenta tenientes trece capitanes sesenta y cinco sargentos cinco mayores etcétera además hay asignados cinco coroneles y cuarenta y dos cabos